Dolores Miguel Chávez, representante de los artesanos de la región mixteca en Guajopan de León, señaló que la administración de Luis de Guadalupe Martínez, expresidente municipal, no brindó apoyos a este sector y en los pocos espacios que se les proporcionaron los utilizaron de relleno. Añadió que el problema de difusión y espacios físicos prevalece sobre todo en la región de la mixteca, ya que en otras regiones, como es el caso del Itzmo, sí recibe el apoyo necesario para impulsar y promover sus actividades. La mixteca está olvidada en muchos aspectos, pero principalmente en el económico y en el turismo. La administración acaba de cambiar, esta administración es el PRI, el licenciado, el ingeniero Martín Aguirre ha estado muy al pendiente, como artesanos nos dejó el espacio donde podamos promover nuestras cosas ahí en el ayuntamiento. La principal barrera que nosotros y que yo juzgo, no hay un espacio, no hay un espacio aquí en Oaxaca para la mixteca. Por lo regular el Istmo es el que predomina, llama mucho la atención por sus trajes y todo, pero sí a nosotros nos gustaría mucho que hubiera un lugar donde se pudieran exhibir nuestras cosas. Invitó al gobierno encabezado por Alejandro Moradino Josa para que volteen la mirada y le den importancia a los temas del arte, ya que la compra-venta de los artículos artesanales podría mover satisfactoriamente la economía oaxaqueña. Fíjate que en el gobierno anterior con el licenciado presidente municipal Luis de Guadalupe, yo no tuve ningún acercamiento con él y tampoco no me interesó acercarme en ese aspecto. Muchas de las veces dicen los artesanos y los llevan de relleno. Nosotros no somos artesanos de relleno, somos artesanos que queremos que nos den esa calidad humana a como tratan a los demás. Yo mucho digo eso de que cuando va la gente a pedir el voto, todo mundo lo abraza, todos son mis amigos y después nunca se vuelven a parar ahí. Espero que sí, la voluntad ahora con este gobernador, yo espero que voltee más los ojos a las artesanías. Nosotros sí somos de los que creemos que hay que comprar las cosas hechas a mano, hay que comprar las cosas hechas en México. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.